¿Quieres pasar de colorear así? ¿Para hacerlo así? Pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar a cómo salir del estilo típico y plano del anime que no está mal por cierto, pero es hora de hacer un cambio en tu estilo de coloreado y subir de nivel y hacerlo aún más interesante usando lápices económicos ¡Muy buenas, hoy bojas o sean! ¡Bienvenidos! Bueno, algunos ya deben saber de dónde viene este estilo de coloreado y pues para los que no, les cuento Este estilo viene de los artes del juego Dragon Ball Legends Y me encanta, por Dios, mira todas esas sombras Bueno, el caso es que este estilo viene de este juego Así que para este vídeo le llamaremos el estilo Legends ¿Bien? Entonces ¿Cómo hago para poder colorear de esta forma, tío dibujazos? ¡Explícamelo ya! Paciencia Que para realizar esto, primero debes tomar en cuenta dos cosas y un pequeño secretillo más que te revelaré más adelante para que este coloreado te salga uff Así que no adelantes el vídeo En primer lugar, saber dónde ubicar sombras para lo cual te dejo un tutorial en donde te explico la teoría básica Y en segundo lugar, saber la teoría del semáforo del coloreado ¿Y qué es eso? Pues algo que yo me inventé O eso creo Eso ya te lo expliqué en un vídeo anterior pero de igual forma lo mencionaremos de manera muy breve aquí Y este consiste en saber cuándo hacer más presión y cuándo hacer menos Esto es importantísimo para hacer este estilo de coloreado y colorear en general Esto lo identificaremos con los colores del semáforo de rojo siendo en donde más presión tienes que hacer y verde cuando tengas que hacer mucho menos Bueno, y a continuación vamos a ver las Características de estilo El estilo de coloreado de Legends parece difícil a simple vista pero es más sencillo de lo que parece y como notarás, su más grande y notoria característica es hacer estas sombras fuertes muy intensas de color negro y hacer iluminaciones muy, muy intensas haciendo uso de degradados y algunos trucos que te enseñaré aquí Y casi olvido decirte que este estilo lo puedes hacer con los lápices súper baratos Yo voy a usar para este vídeo los Faber-Castell Eco Lápices que son los más económicos Ahora sí, vamos a empezar y a partir de aquí se pone interesante así que quédate hasta el final que te lo voy a explicar todo muy detallado para que al final del vídeo vayas a pintar con ganas usando este estilo Ejercicio para hacer las sombras Vamos a hacer este ejercicio que es fundamental para que puedas colorear al estilo Legends Primero, vas a agarrar tu lápiz de color Vas a presionar una parte de la hoja para hacer una línea pero vas a arrastrar soltando al final como un aspa Así ¿Ok? Ahora harás lo mismo a continuación y repetirás todo el proceso una vez más Si tomas en cuenta el semáforo sería algo así Rojo, marido y verde Rojo, marido y verde Es decir, de mayor a menor presión Y así lo seguirás haciendo hasta completar una zona Y de esta manera ya estaríamos generando una sombra muy intensa con un degradado bien hecho Y esta sería la base para empezar a colorear al estilo Legends Así de fácil y sencillo Y también si te das cuenta, esto es como hacer cabello Que de hecho este ejercicio también te va a servir para hacer un tipo de cabello más realista para tus personajes de anime Así que mira tú, bien traído Y te cuento que a veces yo me salto este paso y suelo rellenar o ubicar alguna zona primero de manera muy rápida Así, sin hacer mucha presión Y luego con toda la seguridad del mundo presiono y hago el mismo ejercicio anterior hasta dejar bien intensa la parte que me interesa Pero el orden en que hagas esto es a tu criterio Tomando en cuenta este sencillo paso ya podríamos empezar a generar nuestras sombras y jugar con ellas Como empezar a combinar colores, por ejemplo Tutorial que por cierto ya hemos hecho de manera muy detallada en este canal y que te estará apareciendo aquí arriba Ahora, ¿este ejercicio solo me sirve para las sombras tío dibujazos? Pues no, de hecho este ejercicio te sirve para absolutamente todo Para las sombras y tonos medios también Y para las iluminaciones tío dibujazos Que tan bien sobrinillo Pues aplica igual Si ya tenemos este color Bueno, si quieres lo cambiamos con otro color Para que se note más Así que primero ubica el espacio Y ve pintando hasta ir cerrando la zona Y dejar esta parte iluminada Pero un poco difuminada Así que procura no marcarla mucho Esto es importantísimo Mucho ojo ahí Muy bien Para que puedas aplicar este estilo a tus dibujos Te voy a enseñar algunas de las formas básicas Y más comunes que se usan para colorear o sombrear al estilo Legends Y la dinámica que haremos será con ejemplos Los vamos a repasar Y los haremos en nuestra hoja de trabajo Así que vamos allá Ejemplos de formas y tipos de sombras Miren Para ser sincero Todas estas formas de sombrear o colorear Se reducen a esto Una sombra intensa en este lado Que empieza casi siempre con una base firme y gruesa Y hacia cualquier lado que se haga Terminará casi siempre en una punta Bien No hay mucho misterio en esto Pero algo que sí tienes que considerar Son las variantes que podrías hacer Y a continuación te presento algunas En primer lugar tenemos a la sombra con base firme Este tipo de coloreado o sombreado se suele usar para casi todo y para cualquier parte de tu personaje Ya sea la ropa, cabello, piel, accesorios y demás Y como verás consiste en ubicar una base fuerte y ancha Y posteriormente arrastrar el lápiz y crear una punta igual de intensa que la base Y de esta manera tendríamos la forma de un pico Sombra con base firme y degradado hacia el final Esta fue la que vimos hace un momento Y como notarás hay un pequeño degradado hacia el final Y la intensidad evidentemente Creando un bonito degradado dentro de esta forma Y para luego poder mezclarlos con toda comodidad Sombra circular Podrías hacer la sombra súper mega firme e intensa en la base Y marcar los extremos que sigan la forma del objeto Bien marcados de esta forma Y una vez que tengas esto Nos ponemos modo semáforo amarillo Y vamos bajando la intensidad hacia el interior Y así ir difuminando un poco Puedes jugar con esto a tu antojo Y mezclarlo con los dos ejemplos anteriores También podrías incluso usar esta sombra para la cara y algunos músculos Sombra con base gorda La llamé así porque la característica de este tipo de sombra Es que predomina mucho el cuerpo de la misma Más allá de que sea intensa o difuminada La sombra tiene una base muy muy grande Y una muy pequeña punta hacia el final Este tipo la podrías usar para algunas zonas de la musculatura Como hombros, espalda y para zonas grandes de la ropa Sombras con doble punta o más Esta podría ser una variante de las primeras que vimos Y para ello primero haremos una base delgada de preferencia Y tiramos hacia arriba o cualquier lado Y partiendo desde la base hacia el mismo lado Hacemos otra punta y otra y otra si deseas En mi caso lo dejaré así Y las puntas no tienen que ser del mismo tamaño Pueden variar Este tipo de coloreo se suele usar para los mechones de cabello Sombra rayo La llamo así porque es una sombra muy dinámica Que podría empezar desde cualquier punto Y tiene varias puntas Pero su forma empezaría así Con una curva o base recta Luego cambiamos de dirección para formar una punta igual de gruesa O menos o más Y luego otra vez cambiamos de dirección Para hacer una punta más y así Puedes hacer las variantes que desees para este tipo de sombra Y la podrías usar para absolutamente cualquier parte de tu personaje La sombra triangular Que vendría a ser este triángulo con tres puntas El cual haremos de forma muy intensa en la escala roja del semáforo Es decir, haciendo mucha presión para tener todo de manera uniforme Este tipo de sombra se suele usar para cubrir grandes zonas Entre las arrugas del pantalón La sombra más circular Que tomaría como base el primer ejemplo Pero ya no sería tan rígida Y sus bordes serían más circulares Como gotas de agua bien estiradas Y quedaría así Bueno, estos son algunos de los ejemplos que tengo para ti Y las iluminaciones, teodibujazos Pues durante todo el video las hemos hecho prácticamente Como te lo dije hace un rato Estos son los tipos partiendo desde las sombras Pero las iluminaciones son completamente igual Pero estas serán a la inversa La forma de los brillos o iluminaciones se parecen a todos estos ejemplos Pero empezaremos pintando desde afuera haciendo presión Y difuminando hasta obtener alguna de las formas o tipos de todos estos ejemplos Que te acabo de mostrar Y así tendrías tus brillos e iluminaciones Súper fácil y sencillo como darle un buen like a este video Y todo este tutorial lo puedes complementar con el tutorial de coloreo Que ya te lo puse por aquí arriba Para que sepas a detalle como combinar colores Y bueno, de hecho, estos son solo ejemplos Como ya te lo mencioné Pero puedes usarlos como tú quieras Y hacer miles de formas más Recuerda siempre guiarte de tu lineart o boceto Estas mismas líneas o arrugas o cabellos Te indicarán el camino a seguir Para poder ubicar estas sombras oscuras O formas de este coloreo en general Y una vez que tengas bien claro todo esto Podrás sombrear y colorear a tus personajes a gusto Ya que podrás agregarle a las capas de color que tú quieras En serio Ya que el resto se conformará de degradados O sea, podrías con un color más claro Seguir la misma forma anterior Pero con otro aún más claro Simplemente difuminar o hacer un degradado No hay más misterio Ya te mencioné que el fuerte de este estilo de coloreo Está en las sombras Y a partir de este punto Ya se vuelve un proceso muy aleatorio ¿Por qué? Pues porque una vez que te haya quedado claro Todo lo que hemos visto hasta ahora Las variaciones de color y sombras Que hagas en adelante con tus dibujos Son infinitas Literalmente No le pongas límite a tu imaginación Y no te quedes solo con lo que te he enseñado en este video También pon tu granito de arena Y practica y experimenta Con nuevas formas para las sombras Y también genera las combinaciones de colores Entre sombras, tonos medios E iluminaciones pertinentes Para ese boceto que acabas de hacer Pero tío dibujazos, tiene que haber más ¿Cuál es tu secreto para que te salga tan bien el coloreado? ¿Cuál es el secreto? Pues te vas a ir para atrás cuando te diga esto Porque la respuesta es muy sencilla El secreto para optimizar este resultado Y que te pueda salir de manera épica la primera Es que uno Tengas paciencia Muchísima Muchísima paciencia Pintando despacio Y de manera calmada Y suave Y dos Que tajes muy muy bien tu lápiz de color Este paso es súper mega importante para colorear al estilo Legends Incluso te diría que antes de prestarle atención a las formas de las sombras Deberías empezar con esta simple acción Tajando tu lápiz La punta afilada es importante para lograr estilizar este coloreado Y lograr esas puntas y picos que tanto caracterizan este estilo Así que ya lo sabes Ten la punta de tu lápiz siempre bien tajada Y me dirás Pero tío dibujazo si tajo a cada rato mi lápiz de color se va a acabar Pues tienes toda la razón No te voy a dar la contra Los lápices se van a gastar un poco más rápido Si Si es que no los tajas correctamente Para ello te aconsejo que hagas esto Si tienes la punta redonda Pues con tu sacapuntas Taja de un solo lado No lo gires del todo porque estarás gastando lo más rápido Simplemente con tajar de un lado de lápiz Y repitiendo el proceso Ya será más que suficiente para volver a tener Esa punta sin necesidad de hacer mucha basura Y acortar el tiempo de vida de tus colores Así de fácil y sencillo Como dar un buen like Y bien Para terminar Quiero decirte o recalcarte Que al final Las sombras van a seguir la forma que tú desees No hay un patrón preciso Hay bases Y sí Pero sobrinillos No hay que tomar en cuenta estos ejemplos como irrefutables Y una norma sagrada y muy estricta que siempre hay que seguir No Solo son bases y ejemplos Recuerda que esto es arte Y siempre hay que estar probando cosas nuevas Para lograr resultados innovadores con nuestros dibujos Así que de hecho Simplemente tendrías que guiarte de la ubicación de sombras correspondientes Y de ahí dejar que vuele tu imaginación Y ya te digo que tutoriales como este y muchos otros cursos Son a fin de cuentas una guía Porque al final el artista Es decir tú Siempre le pondrás tu toque Y terminarás haciendo tuya esa técnica o aprendizaje una vez dominado Así que siempre ten libertad creativa en tus obras Porque en este mundo artístico Hay que estar innovando y creando constantemente Para mantenerlo vivo y vigente para los ojos del mundo Y ya está Dale un buen like si has aprendido algo el día de hoy Porque últimamente la gente anda diciendo que los likes se están volviendo a funcionar Como lo hacían antes Así que si te ha gustado y has aprendido Deja un buen like Y dime en los comentarios que otro tipo de tutorial te interesaría ver Y no dejes de ver mis otros tutoriales Donde te doy más consejos para colorear mejor Y sombrear Y delinear Y ya Si quieres apoyar al canal haciéndote miembro Puedes ir al botón de unirse al lado del botón de suscripción Todas mis redes las encuentras en la descripción Y eso ha sido todo por hoy Les hablo Paul, el tío Dibujazos Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!